Felices madrugadas Venezuela, tenemos a esta hora para ustedes cuando son las 3 de la madrugada, 17 minutos de este día 3 de diciembre, luego de un proceso electoral que se vio totalmente pacífico. Qué oportuno es tener desde ya las primeras páginas de los principales diarios de circulación nacional y regional en todo el país. Y vamos a comenzar presentando para ustedes estos titulares que va a tener bien tempranito la prensa cuando usted los adquiera en su kiosco, unos diarios que van a ser historia en nuestro país. Por supuesto de inmediato le vamos a poner en sus pantallas lo que va a titular en su primera página desde ya el diario El Nacional. Esperamos la actualización hasta esta hora para llevárselas a ustedes de primera mano. El diario El Nacional dice así, Venezuela dijo no, Chávez fue derrotado en su pretensión de reelegirse indefinidamente y aumentar el periodo presidencial. En el cintillo dice, entre comillas, una cita del presidente de la república, si gana el no tendré que iniciar un proceso profundo de reflexión y pensar en los próximos 5 años. ¿En quién puede sustituirme? Al día siguiente pensaré en mi retirada para ver quién puede asumir el timón. Fueron palabras de Hugo Chávez, dice el diario El Nacional, en el acto de representantes del poder popular en el poliedro de Caracas el pasado 23 de noviembre del año 2007. En el sumario de la información que ocupa toda la página, la primera página del diario El Nacional, dice que a la 1 y 15 de la mañana de la madrugada, Tibisay Lucenas, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en compañía de los demás rectores del organismo, anunció el triunfo irreversible del no, que obtuvo 50,7% y 51,05% en cada uno de los bloques A y B, respectivamente, de la propuesta de reforma constitucional. Con respecto a las elecciones de 2006, el presidente Chávez perdió casi 3 millones de votos. Ahora de inmediato les vamos a mostrar cómo tituló El Nuevo País, su primera página y principal titular, dice Venezuela dijo no. Y ven ustedes esta foto, este rostro en la fotografía, un joven con su rostro pintado de azul y con la palabra no, que se lee en sus mejillas. Más abajo dice a la 1 y 15 de la madrugada, el CNE anunció los resultados del referéndum constitucional, el no 51,05%, el sí 48,94%. El cardenal Urosa, clamor por respeto y armonía y también titula Chávez reconoció la derrota. Derrotada la reforma, es el principal titular que ocupa toda su primera página. Y en su acostumbrado editorial, Teodoro Pecov dice lo siguiente, como una rotunda derrota para las pretensiones totalitarias de Hugo Chávez, se erigió la jornada electoral de este domingo en que la población venezolana salió masivamente a rechazar la mal llamada reforma constitucional impulsada por el gobierno. Parte entonces de este editorial, del editor de este diario tal cual, Teodoro Pecov. Nos vamos de inmediato al diario Primera Hora, un diario que circula gratuitamente en el municipio Chacao. Chávez reconoció la derrota, el pueblo dijo no. El pueblo venezolano rechazó la propuesta de reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez y ampliada por la Asamblea Nacional. Ahora vamos a mostrarle en materia regional el diario del Estado Carabobo, Notitar de la Costa. También, por supuesto, en grandes títulos, no va la reforma, dice este diario del Estado Carabobo. Luego de una extensa espera, a la 1 y 20 horas de la madrugada de hoy, 3 de diciembre, las autoridades del CNE dieron a conocer el primer boletín oficial de referéndum consultivo en relación a la reforma constitucional, el cual arrojó por el bloque A un 50% a favor del no y 49% a favor del sí. Les mostramos en estos instantes el diario El Informador, el diario de Barquisimeto, esto es en el Estado Lara. Venezuela dijo no a la reforma y en una fotografía se ven filas de personas que acudieron a los centros a sufragar por este proceso de referéndum. Lara votó tranquilamente. Un poco más abajo también se lee que desde tempranas horas de la mañana de ayer, aunque no con la masiva concurrencia de anteriores comicios, el pueblo de Lara acudió a ejercer su derecho al sufragio. Nos vamos a Nueva Esparta con el diario La Hora. CNE ganó el no, fueron palabras del Consejo Nacional Electoral que encadenan de radio y televisión nacional. La presidenta Tibisay Lucena dio el resultado que favorece la opción del no en este referéndum que consultó la opinión de las personas sobre la reforma constitucional. Y a esta hora, por supuesto, les vamos a demostrar un recorrido sobre cómo titularon los principales portales digitales ya a esta hora en todo el mundo, porque esta noticia en donde ganó el no en este referéndum que se consultó, la opinión de las personas sobre la reforma constitucional, ya está en las páginas de distintos países del globo terráqueo. Veamos. El panorama internacional a través de la web, los resultados electorales en Venezuela, la noticia más titulada a nivel mundial. Comenzamos con BBC Mundo.com portada que titula Venezuela ganó el no. El presidente Hugo Chávez fracasó en su intento de reformar la Constitución para la construcción del socialismo del siglo XXI. Seguimos con el país de España que titula Chávez reconoce la victoria del no a la reforma constitucional. El presidente comparece para informar de los datos oficiales con el 88% ya escrutado. El no se impone con un 50,7% del total de los votos. El presidente venezolano ha salido para admitir su derrota, porque según sus palabras, Venezuela no se merece tanta atención. La atención en efecto ha sido mucha esta noche en el Centro Nacional Electoral, donde se han esperado los datos oficiales durante seis horas. Nerviosismo también en la calle, donde se han registrado tímidas caserolazos en algunos distritos, debido a la larga espera por estos resultados. Y finalizamos con el país.com de Uruguay, que también titula la mayoría le dijo no a Chávez. El presidente Hugo Chávez sufre su primer revés electoral, al ser rechazada por una estrecha mayoría, su propuesta de reforma de la Constitución, que contemplaba la reelección sin límites, y la extensión del mandato de seis a siete años. Como pueden observar, en la noticia del triunfo del no, en este referéndum consultivo sobre la reforma constitucional, le dio la vuelta al mundo, triunfó el civismo. Felicitaciones a todas las personas que sufragaron, porque mostraron que sí se puede vivir en un país totalmente democrático.